Y estamos desarrollando un tema que se llama la corrupción del ADN, la corrupción del ADN. Esta es la tercera conferencia. Todos ustedes, los que no han podido escuchar la primera y la segunda, se las recomiendo, ya la tenemos ahí a la disposición de ustedes. Y esta serie tiene un solo objetivo, demostrar que las evidencias genéticas y biológicas de la Biblia son sobrenaturales. Demostrar que nos encontramos en un mundo convulsionado donde los científicos ya no son científicos. A la ciencia ya no se le puede llamar ciencia porque ahora verdad es una falsamente llamada ciencia ya que ha ido en contra de los principios de la biología y de la genética. Y la Biblia profetizó que cuando el anticristo venga, esto lo vamos a ver tal vez en la próxima o en las otras conferencias, serán cinco o seis conferencias de esta serie. El grupo de gobernantes que el anticristo va a tener, que se conocen como los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor o los diez cuernos de la bestia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, van a ser diez naciones o diez gobernantes controlados completamente por ángeles caídos. Va a ser un gobierno satánico, el último gobierno mundial donde el anticristo, ellos le van a entregar el poder al anticristo. Pero lo más interesante de esto es que estos diez gobernantes van a estar mezclados genéticamente con otra semilla. Desde 1860 aproximadamente, Gregorio Mendel, un fraile dominico, hizo algunos experimentos para demostrar las leyes de la herencia y juntó varios chícharos y demostró verdad que realmente un chícharo transmitía a otros las mismas características que tenía y este descubrimiento que fue el primero en la historia humana se quedó ahí, se detuvo y pasaron casi un siglo después hasta 1954 cuando se descubre el ADN o el ácido de Sosirri no bucleico. Nuestro cuerpo está compuesto de billones de células y cada una de nuestras células contiene un código escrito por Dios, un código genético inteligente. Ahora ya están demostrando que hasta las bacterias tienen inteligencia, que el agua, un japonés descubrió que le pones música al agua y cambia su forma cuando es música acelerada y música tranquila. Se ha descubierto que las plantas pueden reaccionar también ante la música positiva o negativamente. Esto es impresionante lo que el mundo está descubriendo a través de la energía. O sea, todo es absolutamente energía. Por ejemplo, ahora las famosas antenas 5G es lo más destructivo que el ser humano pudo haber descubierto. Porque ahora todas estas antenas van a facilitar desde luego todo escenario de la supuesta, entre comillas, ciencia. Van a facilitar la comunicación y ahora una operación la vas a hacer en lugar de 100 mil megabytes, va a ser a un millón de megabytes. Ahora viene la 6G también. Pero toda esta energía es dañina para el ser humano. Si tú tienes tu teléfono celular y tenemos el wifi, que es el wifi, energía que atraviesa las paredes, atraviesa las paredes y llega a tu teléfono. Y si atraviesa las paredes, ¿no atravesará también tu cerebro? ¿Habrá alguna relación que pueda afectarnos cerebralmente o neurológicamente con el mundo de la energía que está puesto para poder realmente llevarnos a un punto donde todo sea más confortable tecnológicamente para el ser humano? Entonces, en cada célula de nuestro cuerpo tenemos energía y tenemos un código genético hereditario. Y en 1954 se descubre por los doctores Watson y Crick y les dan el premio Nobel de Medicina. Esto se llamó el programa del genoma humano. El genoma es la composición de todos los genes y el ADN que tenemos dentro del cuerpo. Y todo comenzó en la Biblia. Les pido que le abran en el capítulo 3 del libro del Génesis. Todo tiene un inicio y una raíz en la Biblia. A donde el mundo está llegando actualmente. Y los avances tecnológicos que supuestamente están beneficiándonos. Y todo donde el ser humano ha metido la mano para poder mejorar nuestro supuesto bienestar. Tanto físico como material, etcétera, etcétera. Desgraciadamente terminamos usándolo en contra de nosotros. Porque el ser humano tiene una naturaleza que la Biblia nos revela pecaminosa. Hay una maldad dentro del ser humano que no puede ser cambiada ni detenida. Ni por la psicología, ni por la psiquiatría, ni por el yoga, ni por el budismo, ni por la meditación, Ni por el positivismo, ni por la autoestima, por ninguna cosa. Nadie puede cambiar la condición en la que nosotros nacimos. Y la Biblia le llama en pecado. Y Dios previniendo todas estas cosas a donde nos íbamos nosotros a llegar. Mandó a su hijo Jesucristo. Y de acuerdo a la Biblia solo hay un antídoto. Hay una sola medicina para el ser humano. Para que el ser humano tenga una transformación. Un cambio radical de naturaleza. Y la Biblia nos dice que esta medicina es única y se llama la sangre de Jesucristo. No hay ningún otro remedio, ninguna otra medicina más que la sangre de Jesucristo. Y como la Biblia llama en Levítico 17 que la vida del cuerpo humano está en la sangre. Ahí esa palabra en el original griego es nepej que significa alma. En otras palabras síganme con mucho cuidado. El alma humana se encuentra en la sangre. Cuando Jesús dio su vida, dio su sangre, ¿de acuerdo? Dice la Biblia derramó su sangre, derramó su vida. Y ahí se encontraba su alma. Y es precisamente en ese cuerpo de Cristo donde nuestros pecados son puestos en esa cruz. Y cuando hablamos nosotros de que la sangre de Cristo es la única medicina. Para el ser humano estamos hablando que es la vida de Jesús dentro de ti. Cuando recibimos a Jesucristo estamos recibiendo su vida. Es su sangre que nos ha cubierto completamente. Y ha inundado nuestra alma para comenzar a transformar nuestra vida interior mediante tu relación que tengas diario con este libro que se llama la Biblia. Porque si tú recibes la vida de Jesús y la medicina, el antídoto, Dios te vacunó con la sangre de Cristo para poder erradicar el virus del pecado y para mitigar el poder del pecado en tu vida. Y tú desde ese momento ya no tienes una relación con Jesús a través de la Biblia vas a descubrir que vas a regresar a ser la misma persona que eras antes de que Él entrara a tu vida. La Biblia dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros salieron para que se revelara que no todos son de nosotros. ¿Qué significa esto? Que la iglesia cristiana aquí y en el mundo entero está llena de personas que no es cierto que son cristianas. Que vienen a la iglesia, que les gusta oír pero no han experimentado una transformación en su vida. Jamás tu esposa te ha dicho Pancho eres diferente hace tres o cuatro meses. Carmelita amor mío impresionante el cambio que estás teniendo desde que estás estudiando la Biblia. Pepito es increíble como este muchacho joven ha cambiado desde que comenzó a estudiar la Biblia. Mientras la gente no vea ni experimente en nuestras vidas un cambio no es verdad el nuevo nacimiento. No es verdad que tienes la sangre, no es verdad que te has vacunado con la sangre de Jesucristo. Si no hay un cambio en nuestras vidas una transformación que cada vez tiene que ser más grande y más grande y más grande. Más santidad, más amor a la verdad, más amor al cristianismo, más amor a Jesús, más amor a la Biblia, más amor a la oración. Tu vida no es cristiana, eres religioso, nada más. Y hay una grande diferencia entre ser cristiano verdaderamente y ser religioso. Génesis capítulo 3 versículo 15 es la primera profecía del Mesías. Y estas palabras involucran una profundidad formidable, asombrosa, sorprendente a la luz del siglo pasado, del siglo XX que se descubre el ADN. Y esta profecía dice así, Génesis 3.15 Pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está descrita una guerra continua, genética, principalmente contra las mujeres, principalmente contra la mujer. Dios le está hablando a Satanás y le está diciendo algo que es inconcebible antes del siglo XX. Que Satanás tiene una semilla y esa semilla es la palabra cera con zeta, cera que se tradujo o significa esperma. En muchas versiones de la Biblia se tradujo linaje o descendencia o generación. Hay algo entonces que profetizó Moisés al escribir el Génesis, que Satanás implantaría una semilla en la humanidad. Que desencadenaría una guerra y un odio en los hombres contra las mujeres. Pero todavía más sorprendente es que le dice a la mujer, en este caso a Eva, que la semilla de Eva iba finalmente a acabar con esa guerra. Iba a cortarle la cabeza y a frustrar el ataque de Satanás en contra de la mujer. Y aquí hay dos problemas desde el punto de vista genético, que ahora con el descubrimiento del ADN ya nos ayuda todo esto a descubrir. Qué increíble que en este libro, señores médicos que nos acompañan, genetistas, biólogos, etcétera, etcétera. Pueda la Biblia haber cientos de siglos de anticipación, estar hablando de genética y de biología. Cuando hace apenas el siglo pasado se comienza a descubrir y comenzamos a entender lo que la Biblia había anticipado con siglos antes de que pudiéramos comprenderlo. Sabemos ahora por la genética que no es la mujer la que lleva la semilla. ¿Cómo entonces se equivocó? ¿Cómo se dice a decirle a Eva tu semilla va a herir en la cabeza a Satanás? Cuando la mujer no es la que lleva la semilla, la llevamos los hombres. El hombre tiene el cromosoma XY y la mujer tiene los cromosomas XX. Si tú tienes el cromosoma Y, eres varón, eres hombre. Y si tu mente te dice que eres otra cosa, tu problema no es físico, es mental. Porque tú no puedes negar el género que tú tienes y con el cual nacimos porque estaríamos negando la biología y la genética ya a un lado de la Biblia. Estaríamos contradiciendo las leyes científicas de la genética y de la biología. ¿Cómo es posible que el mundo se haya atrevido y los científicos a decir que hay más de dos géneros? La Biblia nos habla de dos géneros. Nada más eres hombre o eres mujer biológica y genéticamente. No hay tercer género, no hay cuarto género, no hay de que el acta de nacimiento ahora ya se puede en México poner una X para que el papá le ponga en lugar de hombre o mujer. X, que será marciana la niña o extraterrestre. ¿Cómo es posible que en el nombre de la ciencia hayamos llegado al punto de la irracionalidad y de la estupidez científica? Y el ser humano sigue aceptando lo que la falsamente llamada ciencia comienza a propagarse por el mundo entero que se conoce como la ideología de género. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le diga a Eva que iba a tener una semilla? Bueno, ahora lo vamos a entender. El esperma de mi papá, cuando tuvo relaciones con mi mamá, describo un ejemplo personal, que es el ejemplo de todos los seres humanos. Cuando el esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá se juntaron, el esperma de tu papá o la semilla, para que lo podamos entender, la semilla de tu papá, contenía 23 cromosomas. Y solamente hay uno o dos sexuales, el XY y tu mamá tiene los 23 cromosomas y la mayor parte son XX. Entonces, el cromosoma de mi papá se junta con el cromosoma de nuestra mamá y viene lo que se llama la fertilización. Los 23 cromosomas de papá y los 23 cromosomas de mamá forman un cigote de 46 cromosomas. Y es en ese momento preciso, bíblicamente, Salmo 139, no a la semana se forma el niño, no al mes somos seres humanos, no a los tres seres humanos. La ciencia nunca podrá garantizarnos, ni tampoco certificar científicamente cuando comienza la vida humana. La vida humana comienza en el momento de la fertilización. Cuando somos un cigote, en ese momento, este embrión tiene todo el potencial genético, ya que determina si eres hombre o eres mujer. Tiene todo el potencial genético de cómo va a ser tu corazón, tu hígado, tu páncreas, tus pulmones, tu cerebro, el color de tus ojos, la estatura, el color de tu pelo. Ahí se encuentra potencialmente un ser humano. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, ¿qué significa que David haya escrito en el Salmo 139? Que en estado embrionario vio a Dios. Claro que esto es imposible, ¿verdad? Si lo tomamos de una forma literal. Porque no tenía la capacidad cognitiva David ni un embrión para eso. Significa que es en el estado embrionario donde Dios pone su espíritu en el ser humano. Pero el alma no. El alma es transmitida por la sangre genéticamente. Me van siguiendo. Entonces la Biblia nos describe en contra de cualquier asunción científica que pueda el mundo tener. ¿Quiénes somos realmente los seres humanos? Y la conclusión es, si lo quieres escribir, número uno, somos espíritu. Dos, tenemos un alma. Y tres, vivimos dentro de un cuerpo. Somos seres espirituales, número uno. Es la constitución más importante del ser humano, contrario a los animales. Los animales tienen alma, ¿sabías? Los animales tienen alma. ¿Por qué? Porque en el alma se encuentra el intelecto, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Los animales sufren. Los perros mueven la cola cuando están contentos. Los expresan, ladran, te pueden atacar cuando están enojados. Experimentan emociones, sentimientos. Tienen voluntad porque tú le dices no. Y él aprende a que tiene que someterse al amo. Y además ellos pueden realmente aprender lo que les da un programa cognitivo limitado dentro de su animalidad. Para poder entender cosas, recordar cosas y tener memoria. Eso es el alma. Pero no tienen espíritu. Señores ateos que nos visitan. Y esta es la grande diferencia entre los seres humanos y los animales. Que somos seres espirituales. ¿Qué significa esto? Que es el espíritu que Dios puso dentro de nosotros. El cual nos impele a buscar algo fuera de nosotros. Lo cual nos convierte en seres adoradores. Y no ha existido una tribu, una civilización desde el principio de la historia. Que no haya adorado a algo o a alguien. Somos incorregiblemente religiosos. Tú nunca vas a ver un grupo de conejitos adólale, adólale, ¿verdad? Ni de chivos, ni de caballos, ni de changos, ni de chimpancés, ni de ninguna otra especie animal. Este instinto de adorar y saber que hay algo que trasciende y que es un Dios ante el cual nos hincamos y adoramos. Los aztecas, les sacaban el corazón a las víctimas para ofrecérselos a los dioses. ¿Quién les movía dentro de saber que había algo que tenían que ofrecer? Hubo un sacrificio para aplacar sus conciencias. ¿Quién les dijo a los indios Cherokee, a los indios Sioux, a los indios Apache de Estados Unidos? Todas las civilizaciones indígenas de Estados Unidos eran espiritistas. Espiritistas, creían en los espíritus y entregaban a sus muertos a los espíritus. Este concepto solo lo tiene el ser humano. Y para poder terminar y comprobar qué quería decir Dios en Génesis 3.15 cuando le dice a la mujer de tu semilla va a venir a alguien que va a acabar con Satanás. Dios estaba profetizando por primera vez. Que ese Mesías, ese Salvador que le llamamos Jesucristo iba a venir al mundo de una forma sobrenatural. Sobre la genética de los seres humanos. Porque cuando la Virgen María se encontraba comprometida con José para casarse, todavía no se casaban. Un ángel llamado Gabriel. Que es el principal mensajero de Dios en la Biblia. Se acerca a María y le dice María no temas. Quiero decirte que en tu vientre va a formarse una criatura. María responde Pero si ni siquiera Acapulco hemos ido José y yo todavía. O sea, cómo es posible, ¿verdad? José y yo no. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Y le dice el ángel no temas. El santo ser que van a ser dentro de ti. José, el cromosoma Y de José no va a ser injertado en tu óvulo. Porque el cromosoma Y de José viene infectado desde Adán. Es necesario que la criatura que nazca dentro de ti sea la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dios va a implantar y va a fertilizar tu óvulo. Y Dios pondrá un cromosoma Y que no contenga la información genética del varón. Para que el santo ser que nazca, nazca sin pecado. Por eso le dijo Dios desde el principio tu semilla. Pero esa semilla era la semilla que Dios pondría. Ya pasaron varios siglos y el profeta Isaías tuvo otra revelación. Ya se entendía un poco más que quería decir Dios. Y vendrá el Mesías y nacerá de una virgen. Ya comenzaba la gente de una virgen, una semilla. Espérame, pero si la virgen ya no puede ser virgen. ¿Cómo puede ser virgen y parir un bebé? Porque nadie entendía hasta que vino el nacimiento de Jesucristo. Que Jesucristo tendría que venir genéticamente descontaminado de la sangre de nosotros. Y esa es la razón por la cual el Hijo de Dios al morir en la cruz tenía que ser humano. Porque genéticamente María le transmitió la humanidad a Jesús sin pecado. Porque la sangre de Cristo neutralizó la sangre de María. Y en la cruz tenía que ser al mismo tiempo el que muriera Dios. En la cruz no podía morir Abraham, ni Isaac. Ni Joacob, ni un papa, ni un ángel, ni un querubín. En la cruz tenía que ser el Mesías humano y Dios. Humano para identificarse con nosotros. Y Dios, porque solo Dios puede perdonarnos. Ningún ser humano te puede perdonar tus pecados. Echándote agua bendita o echándote la bendición. No hay nada que perdone los pecados del ser humano. Más que la sangre del Hijo de Dios. Partiendo de esto. Llegamos al siglo pasado cuando se descubre ya el ADN. Y al descubrirse el ADN ya se entienden muchas cosas. Ahora entiendo por qué José no podía tener relaciones con María. Ahora entendemos de qué, de qué, de qué, de qué, a qué grado. Desde el Génesis hasta el siglo XXI. Toda la guerra. Ahora vamos a entrar en materia. Toda la guerra del ser humano. Ha sido genética. ¿En qué sentido? Pregunta. Cuando le dice la Biblia a Satanás que él tiene un esperma, una semilla. La pregunta es lo siguiente. Una semilla tiene que ser plantada, ¿correcto? ¿De acuerdo? Tú puedes tener una semilla aquí y la puedes tener cien años. Y Jesús dijo en Juan 12. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva fruto. Cuando la semilla cae a la tierra, el contacto de la tierra, el oxígeno y el agua. Hacen que se rompa dentro de la tierra la semilla y la vida que todas las semillas tienen comienza a crecer sobre la superficie de la tierra hasta convertirse muchas de ellas en árboles frutales. Así opera la semilla o el esperma humano y el esperma de Satanás. ¿En dónde plantó Satanás su semilla? Si iba a haber una descendencia de Satanás e iba a haber una descendencia de la mujer, ¿dónde pudo Satanás entonces plantar esa semilla? Para que hubiera una guerra genética de los descendientes de Satanás y aquellos que servirían a Dios. Cuando Jesús aparece en el mundo, esto es impresionante. Cristo lanza una guerra abierta contra el mundo espiritual de los demonios, no de los ángeles. Voy más adelante a ver que los demonios son diferentes a los ángeles caídos. Lanza una guerra espiritual y vemos en los evangelios que Cristo continuamente sacaba de la gente espíritus. Espíritus inmundos, diabólicos, espíritus de enfermedad, espíritus que causaban ceguera, sordera, espíritus que causaban esquizofrenia a la gente, paranoia, que causaban que se sacudieran la gente en el suelo, ataques epilépticos. Y Cristo durante sus tres años y medio lanza esta guerra contra los espíritus y los únicos a quienes Cristo condena. Vino la mujer adúltera, llegaron los fariseos. Esta mujer fue encontrada en adulterio. La ley dice muerte a pedradas. Cristo la perdona. Viene la mujer, Samaria, capítulo 4, donde era una prostituta, tenía ya cinco maridos y con el que vivía era su amante. Cristo no la condena, la perdona. Viene María Magdalena, otra prostituta, endemoniada con quién sabe cuántos demonios. Tenía María Magdalena, Cristo se lo saca a María Magdalena y se convierte en la mejor discípula de Cristo al grado que en la cruz María Magdalena estaba con la madre de Jesús a los pies del Hijo de Dios. Sin embargo, Jesucristo cuando se encuentra con los fariseos les dice ustedes Juan 8, 44 son hijos de vuestro padre el diablo. Hijos, ustedes tienen un progenitor, ustedes tienen alguien que los parió en otras palabras y les dice Cristo el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido mentiroso desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es padre de mentira. Y cuando el primer hombre que traía la semilla de Satanás, que se llamó Caín, nace, Caín no aparece en la genealogía de Jesucristo. Caín no aparece en la genealogía de Adán, nunca aparece como hijo de Adán en Lucas y en Mateo en las genealogías de los ascendentes de Jesús. Y en primera de Juan, el apóstol le llama a Caín, era del maligno. Caín fue el primer fruto, el primer homicida que traía la semilla de Satanás. Y esto nos abre los ojos al mundo que nos rodea. Viene a los apóstoles, Cristo sube al cielo y el apóstol Pablo escribe en Efesios 6, 10 en adelante. No tenemos lucha, métanse los cristianos en la cabeza estas verdades. Nuestra lucha no es contra tu suegra, contra tu vecino, contra los comunistas, contra los ateos, contra… Nuestra lucha no es contra ningún ser humano. Sígueme con mucho cuidado. Nuestros problemas no son entre nosotros, sino que nuestra lucha es contra potestades y poderes invisibles que rodean el mundo. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Que influencian a tu suegra, a tu amigo, a tu hijo, a tu vecino, a las sectas, a las ideologías, comunismo, materialismo, evolucionismo, etcétera, etcétera. Influyen a Carlos Marx, influyen a Sigmund Freud, influyeron a Friedrich Nietzsche, influyeron a Lenin, influyeron a Stalin, a Saddam Hussein, Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Y mientras no aprendamos nosotros a tratar de descubrir qué se encuentra debajo de lo que está pasando o detrás de los eventos que ahorita… Ya dejemos el pasado, ahorita en el siglo XXI, ahorita en el mes de enero que estamos viviendo. Mientras nosotros no aprendamos a tratar de buscar, de discernir qué es lo que está pasando en lo que está ahorita en el mundo llevándose a cabo. No vamos a entender por qué está pasando lo que está pasando. Hay un programa, un programa satánico ahorita en acción en el mundo. Preparando lo que viene, no sé si el próximo año o en los próximos dos años. Pero Satanás es astuto, padre de mentira y no han sido más que en los últimos dos años que hemos atravesado los últimos dos años. Nunca escucha, nunca en la historia humana desde Caín y Abel hasta estos dos últimos años. Se habían propagado tantas mentiras en toda la humanidad. Increíble las miles de mentiras que los medios de comunicación continúan propagando en el mundo entero. Y estas mentiras producen caos, pánico, miedo, estrés y nos bloquean la razón para poder pensar ecuánimamente, lógicamente, racionalmente. De porque mientras tú estés controlado por el miedo, no podrás discernir ni distinguir lo que tu mente te dice que estás en contra de tu propio sentido común. Y así vemos ahorita la humanidad entera como zombies, como borregos, aceptando de una forma completamente sumisa las órdenes que nos dan. Creyendo que realmente nos están diciendo la verdad. ¿Sabían ustedes que desde ayer en Inglaterra ya no hay máscaras? Desde ayer, antier en Inglaterra, Boris Johnson, el primer ministro, cada quien viva como quiera. No, el gobierno no va a forzar las máscaras ni las vacunas. Virgen del Socorro. ¿Por qué esto no está en los medios de comunicación, ya en todos los medios de comunicación? ¿Por qué en Inglaterra esto y por qué al contrario en Canadá se aumenta la presión contra la gente? ¿Por qué el gobernador de California está prohibiendo ya que haya estudios bíblicos en las iglesias? ¿Por qué en Australia han llegado al colmo de arrestar a niños menores de 10 años de edad? ¿Y por qué en Inglaterra pasa esto? O sea, ¿qué diferencia hay entre una nación? ¿Qué en Inglaterra son más inteligentes y los demás son más tontos? O sea, ¿no hay un foro común entre los científicos, entre los epidemiólogos y entre los microbiólogos? ¿Para que pueda haber un debate entre unos y otros? No, están prohibidos los debates entre los malos y los buenos. Porque si hay un debate, los buenos le arrancan la máscara al doctor Fochi, tu padrino. El doctor Rainer en Inglaterra, en Alemania, perdón, se juntó con 60 mil médicos. 60 mil médicos en Alemania. Van a demandar a las naciones de acuerdo al código y al juicio de Nuremberg. Inglaterra es una de las primeras que están respondiendo que si bien un juicio realmente no queremos ser condenados como fueron condenados los nazis después de que el mundo descubrió el genocidio que habían hecho y la gente no se había dado cuenta. Es un mundo de mentiras. La mentira está por todos lados. Nunca como en esta época lo estamos viviendo. Donde la gente llega un momento que dice es que yo no sé si es verdad o si es mentira. Cuando el ser humano llegas a un punto donde tú no sabes a quién escuchar y si este está diciendo la verdad y este no está diciendo la verdad o esta es la verdad o esta es la mentira. O sea cuando no sabes ya discernir entre el bien y entre el mal es cuando el Espíritu Santo dentro de tu espíritu está apagándose. Algo le ha causado al Espíritu Santo en tu vida que carezcas de la iluminación y la dirección de Dios. Y es el tiempo que está Dios usando en estos días de supuesta pandemia porque pandemia no lo es. El que le puso el nombre de pandemia fue una cadena de televisión porque científicamente no es una pandemia. Pero cuando eso sucede vuelvo a repetir es porque realmente hemos perdido la brújula y estamos así. ¿Será el norte? ¿Será el sur? ¿Será el este? ¿O será el oeste? ¿Ontoy? ¿Ontoy? Y somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas por el amor de Dios. Tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, Dios que nos ha prometido guiarnos a la verdad. Pero tenemos que ser apasionados por la verdad. Tenemos que amar la verdad. Tenemos que buscar, escudriñar, estudiar. Tenemos que hacer a un lado completamente la influencia del mundo, de los medios de comunicación. Y buscar en los verdaderos medios que hay. Y en los médicos como el doctor Montañer, premio Nobel de Medicina, hace una semana, se junta en Milán, Italia, con 40 mil italianos para decirles, es una mentira la vacuna. El doctor Montañer, Luke Montañer, apúntalo, premio Nobel de Medicina. No hay una autoridad más grande en medicina en el mundo que él. Y todos los italianos aplaudiéndose y cayéndose, ¿verdad? De gozo, de saber que un hombre como él dictamina y lo buscas en internet. Doctor Montañer, la vacuna es la falsidad más grande que existe. ¿Por qué él no lo dejan tener un debate con el doctor Fauci? ¿Por qué el doctor Rainer no lo dejan tener? ¿Por qué el doctor Robert Malone? ¿Por qué el doctor Macalu? Mejor cardiólogo del mundo entero. No les permiten. No. Cualquiera que va en contra de lo que dice la élite, ¿Por qué te cortan, te censuran, te prohíben, te quitan de YouTube o del internet? ¿Por qué? Porque hay algo maligno, siniestro detrás de lo que está pasando. Y si tu sentido común no te hace ver esto, estás completamente en las tinieblas. Y las tinieblas te han cegado los ojos y ya no ves. Y así te llamas hijo e hija de Dios. ¿El Espíritu Santo en tu vida dónde está? ¿Quién te está guiando entonces? ¿Los medios de comunicación o la voz que tenemos dentro a través de la Biblia? Y finalmente, vemos nosotros también que en esta guerra genética que existe, el ser humano se ha endiozado. Ahora, a través de toda esta tecnología, como dijo el doctor Montañer, el problema que está atravesando el ser humano ahorita no es científico, es político. Todos son los intereses políticos, no científicos. Los científicos están siendo gobernados por los políticos. Y están diciéndoles lo que les conviene que digan y que dictaminen y los protocolos que existan. Porque a los gobiernos les conviene, mientras más control tienen sobre nosotros, es más fácil que nos manejen, que nos sometan, que nos humillen. Y acabamos finalmente aceptándolo porque el ser humano se conduce con el síndrome de rebaño. Te aceptas en convertirte en una ovejita. Y donde oyes la campana, ahí vas. Yo cuando era ranchero y cuando estuve viviendo tres años en un rancho en mi juventud, siempre le poníamos un cencerro a la vaca, a una vaca. Y cuando la vaca caminaba, pues pum, 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 sonaba la campana. Y todas las demás vacas, que no tienen nada de tontas y los toros, van donde sigue el cencerro. Y si la vaca iba a un precipicio y todos oían el cencerro y la vaca se aventaba o se caía por accidente, arrastraba detrás de la vaca, del cencerro, a 30, 40 vacas, toros, becerros, etcétera, etcétera. Por eso le llaman el síndrome del rebaño. Oímos el tambor de quién, el cencerro de quién, del mundo. Y ahí va. Pero si oímos la voz del Espíritu Santo, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y no oyen la voz del extraño. Juan capítulo 10. ¿Eres oveja de Jesús? ¿A quién estás oyendo? Y si ya no distingues la voz de Jesús en tu corazón, tienes un problema muy serio espiritual. Y la única solución es arrepiéntete de tus pecados, de la vida que has llevado. Tienes pecados escondidos que tú crees que puedes seguir viviendo delante de un Dios, que no hay nada que pueda ocultarlo. Todo está saliendo a la luz y todo saldrá a la luz, porque las tinieblas nunca prevalecerán en contra de la luz. Oremos. Te damos gracias, Señor Dios y Padre, Creador de los cielos y de la tierra. Padre de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los tres días. Ascendió a los cielos y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando venir por nosotros, pidiéndonos, rogándonos, como nuestro sumo sacerdote, que obedezcamos a la verdad. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Vivamos en el temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Sabiendo que fuimos redimidos, lavados, santificados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Para que si invocamos por Padre aquel que no hace acepción de personas, vivamos con el temor de Dios durante la corta vida que Él nos ha dado. Cristianos en el mundo, escuchen. Dios nos dice, arrepiéntanse. De las siete iglesias del Apocalipsis, cinco son llamadas al arrepentimiento. Las últimas palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús a la iglesia son arrepiéntanse. No al mundo, a la iglesia, a los que se dicen que le siguen. Examina tu vida. Reflexiona sobre tu vida. Y confiésela a Dios esa vida equivocada que te ha cegado los ojos, el entendimiento. Que te encuentras como un barco sin rumbo en el océano. Llevado por todos los vientos de las mentiras del mundo que está bajo Satanás. Y has perdido el timón de tu barco. Ya no sabes a dónde vas. Por eso vives en temor. Por eso vives en estrés. Por eso vives bajo la ansiedad. Porque no sabes ni siquiera si vas a amanecer. Las tinieblas han llenado tu corazón siendo hijo e hija de la luz. Y las personas que nos escuchan a través de los medios que no tienen a Jesucristo todavía en sus vidas. Dile en este momento. Te pido perdón por mis pecados Dios y Padre de Jesucristo porque en la cruz tu hijo con su sangre, con su vida me lava de todo pecado. Creo que a los tres días resucitaste de entre los muertos Señor Jesús. Por lo cual te pido en este instante que entres a mi vida, a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cuando muera y me llames para que deje este mundo, quiero morir en paz. Sabiendo que cuando muera me estás esperando con tus ángeles para descansar eternamente en tus brazos. Y recordar que valió la pena ser santo, santa en toda mi manera de vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Démosle gracias a Dios por la palabra. Démosle gracias a Dios por la palabra de Dios. Este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Sé un apasionado por la verdad. Busca la verdad. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Jesucristo le dijo a Pilato antes de morir. Todos los que son de la verdad, oyen mi voz. Y Pilato le contestó. ¿Qué es la verdad? Cristo no le contestó. Porque él era, personalmente, tenía Pilato enfrente de él, la verdad. Y Jesús está en tu corazón. Si está en tu corazón, eres hijo e hija de la verdad. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like. Y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.